Materiales y equipos. Morales. ¿Qué aprenderemos en esta lección? Los morales y su importancia en el equipo para las salidas de campo. ¿Qué debe contener y cómo acomodarse los implementos en él? Tipos de morales. Comenzamos entonces el tercer módulo de nuestro curso de preparación para salidas de campo académicas. El día de hoy vamos a estar hablando de la parte de materiales y equipos. Específicamente el día de hoy vamos a hablar sobre los morales. Básicamente el morral va a corresponder al sitio en donde vamos a tener la mayoría de cosas importantes que vamos a necesitar durante nuestra salida de campo. Bien, entonces podemos dar un espacio importante al agua. No es despreciable nunca el peso que puede llegar a ocupar dentro de nuestros morales la cantidad de agua. También es importante entonces ver los mapas, la parte de libretas para las salidas especializadas, la parte de comidas que veíamos entonces en nuestro módulo anterior, la parte de aseo, de útiles de aseo que debemos cargar dentro de nuestro morral y la parte de equipos especializados que veremos durante nuestro próximo módulo. Iniciamos separando entonces los morales en dos tipos. Los morales de campamento que corresponderán a los morales que vamos a utilizar digamos en salidas que van a tener más de un día de duración y los morales de caminata o como les dicen en montaña morales de asalto que corresponderán digamos a lo que vamos a llevar durante un día de salida o durante un día de caminata. Dentro de la parte de mapas y documentos es muy importante mencionar que debemos proteger muchísimo del agua estos papeles, bien sean nuestros documentos de identificación personal o bien sean nuestros mapas de campo porque digamos que son materiales que siempre tienen que estar secos y siempre tienen que estar protegidos. Debemos siempre cargar entonces con nosotros algo de dinero, nuestras identificaciones personales, cargar siempre los permisos, siempre demostrar que nosotros tenemos permiso para estar en ese lugar de campo. Nuestros carnets institucionales digamos también va a ser importante pues para mostrarnos a las demás personas que pertenecemos a una determinada institución y también tener entonces al día nuestros certificados de vacunas porque pues digamos es importante para algunos lugares pues saber si uno tiene algunos tipos de vacunas para poder trabajar o para poder transitar por estas áreas. Básicamente podemos dividir en tres partes nuestro morral, una parte donde vamos a tener nuestros útiles de aseo, otra parte donde vamos a tener nuestros botiquines y nuestros materiales para imprevistos y otra parte para los útiles y equipos de campo. Es muy importante no olvidar la crema, el cepillo de dientes, el bloqueador solar, utilizar entonces el desodorante, utilizar entonces también papel higiénico, no olvidar entonces cada una de estas cosas que va a hacer digamos que nuestra estancia en la salida de campo sea un poco más llevadera. Dentro de los botiquines y materiales para imprevistos vamos a estar viendo en próximos módulos un poco más a detalle qué es lo que debemos tener en ellos, sin embargo es de resaltar que debemos tener siempre un costurero dentro de nuestros equipos y también tener nuestros medicamentos personales. También es importante tener anotados los números y direcciones de los organismos de emergencias que nos puedan ayudar en el campo. Por último la parte de útiles de equipos entonces tenemos la libreta de campo, nuestros lápices, la cámara fotográfica, también veremos entonces un poco más en profundidad en nuestro próximo, en nuestra próxima videolección esta parte sobre los útiles y equipos personales. Dentro entonces de nuestros equipos personales es muy importante la ropa, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Es muy recomendable entonces utilizar siempre botas, siempre tener un calzado que proteja nuestros tobillos y que proteja nuestros pies, digamos de todas las eventualidades que puedan ocurrir durante el camino. Sin embargo también es importante tener unos zapatos para el campamento, entonces también es importante tener tenis, tener sandalias, no olvidar nunca la ropa interior, que los pantalones que utilicemos sean de unas fibras que sean relativamente flexibles y frescas si vamos a estar en lugares cálidos, siempre llevar camisas y camisetas, sobre todo las camisas manga larga para evitar quemarnos con el sol durante las jornadas de campo, siempre llevar ropa también para dormir, es muy importante tener una chaqueta, esa chaqueta también nos va a servir bien sea en la noche o bien sea en los trayectos de transporte, por lo menos aquí en Colombia en las rutas del Caribe utilizan el aire acondicionado de los buses bastante alto, entonces es muy importante tener una chaqueta o un impermeable que nos permita pues protegernos de esas condiciones, también importante entonces la toalla, el vestido de baño y nunca olvidar entonces proteger nuestras cabezas y nuestros ojos del sol, entonces con gorras y con gafas, con filtros. También es importante entonces los materiales de cocina que vamos a utilizar dependiendo entonces las características donde nos encontremos, si vamos a estar en un lugar donde no vamos a tener digamos el acceso a una cocina, entonces llevar una estufa especializada, tener ollas, platos, tener elementos para poder limpiar muy bien las cosas que vamos a utilizar, no olvidar entonces tanto el gas con el que vamos a cocinar como los alimentos que vamos a llevar, tener cubiertos, siempre tener bolsas para basura y muy importante entonces líquidos para hidratación, sobre todo el agua que va a ser muy importante a la hora de cocinar pues todas nuestras cosas. Por último vamos a ver entonces una parte especializada de equipos para montañismo, sobre todo para quienes van a intentar hacer salidas de campo a lugares de altura, es muy importante entonces tener cuerdas, un hacha de nieve o piolet, usar casco para evitar digamos golpes en la cabeza, el uso de binoculares también para ubicar las áreas o para intentarnos localizar un poco mejor, el uso de arnés con las cuerdas, termómetros, altímetros, la protección para los pies, digamos que utilizar los crampones, los seguros para la roca y seguros para el hielo, llevar algunas cuerdas adicionales, también el uso de bastones o el uso también de silbatos va a ser muy importante sobre todo en la montaña que son lugares donde pues estamos seguros que las condiciones van a ser bien complicadas. Por último entonces si queremos tener un moral solamente para un día de caminata va a ser muy importante entonces llevar algunos elementos como por ejemplo la libreta donde vamos a hacer nuestras anotaciones, una linterna por si nos coge la noche en el campo, llevar hidratación y alimentación suficiente, gps y mapas para estar siempre ubicados, un radio por si podemos llegar a tener comunicaciones a larga distancia y muy importante el uso de brújula. Hasta aquí entonces tenemos nuestro módulo de preparación de salidas de campo en la parte de materiales y equipos. Nos veremos en nuestra próxima videolección donde haremos un análisis más detallado sobre qué equipos utilizamos, sobre todo para mi profesión que es la geología. Muchas gracias por la atención y nos vemos entonces la próxima videolección. ¿Qué aprendimos? Morrales de campamento. En él se llevan todos los objetos para poder dormir, acampar y cocinar. Morrales de caminata. Se lleva todos los equipos y lo necesario para tener un buen encampamento. Los morrales deben contener documentos, carnets institucionales, certificados de vacunas, permisos requeridos, dinero. Dividir en tres partes los utensilios que llevaremos en el morral, aseo, botiquín y materiales para imprevistos, útiles y equipos. Equipos necesarios en el montañismo. Recomendaciones e implementos necesarios en la caminata.